No, no, no resulta fácil olvidar cuando se ha querido Destruir y empezar de nuevo, no, no, no resulta fácil Primaveras ya no habrá más en el jardín que sembramos No cantarán y se volarán las aves y liasas de mi huerto Es tu silencio que llene a este viejo corazón No, no, no será tan fácil amanecer con un beso nuevo Creo que este adiós lo mata a este viejo corazón No será igual, ya no, ya no esas cosas que te dije Cómo escapar y no volver a tus recuerdos que me siguen Es tu silencio que llene a este viejo corazón Amor como el tuyo jamás se olvida Más aún en este viejo corazón Y así pasarán los días y mis pasos lentos serán Sola pagaré y errante por las playas de tu ausencia Me perderé con los vientos, mil veces gritaré tu nombre Y cansada me sentaré a las orillas de aquel río Es tu silencio que llene a este viejo corazón Es tu silencio que llene a este viejo corazón Sonia Cervantes, la voz del encanto Y maimayam kachkanki, niñacha Ayin yachu mamá, ayin yachu Ayin yachu Tú eres de Caja Espíritu, de Huancabelica, una voz muy linda Sonia, bienvenida a Miskitaki Gracias Victoria, sí, soy huancabelicana Una cosa delicada Por una voz romántica, una voz muy linda Sonia De la provincia de Acobamba y mi pueblo lindo Caja Espíritu Caja Espíritu Mi tierra hermosa Hoy saludamos también a Ángel Vedrillada Con esta canción, Para un viejo corazón Para un viejo corazón, sí, una canción muy linda ¿En qué disco está esta canción Sonia? Esta canción está en el primer disco De Sonia Cervantes De Sonia Cervantes, sí Acompañada con estos magistrales músicos Con estos grandes músicos Gabriel Castillo Y Osvaldo Azurín Y bueno, los muchachos que nos acompañan Panchito Panchito Anco Panchito Anco en los vientos Cómo no reconocer Juan Luis Miranda Juan Carlos Ayala Músicos que siempre vienen también a visitar Y Osvaldo Azurín Y nos honran con su presencia Y por supuesto Osvaldo Azurín Que también te acompaña Sonia en este aniversario que está celebrando Así es, Viquita estamos celebrando un aniversario más Mañana ¿Cuántos años estás cumpliendo como cantante Sonia? 24 años 24 años cantándole al Perú Cantándole a nuestra tierra A tu tierra, Huancabelí Así es, así que están invitados a todos mis paisanos A todo el Perú En realidad Que me acompañen este domingo 7 Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana domingo 7 Por favor, les espero en la Peña Princesita de Yungay Desde mediodía y desde allá agradezco a la producción de Miskitaki Por permitirme llegar Para hacer la invitación y agradecerte a ti y a todos ¿En qué local estamos celebrando tu aniversario? En la Peña Princesita de Yungay Que está en Colo Norte Frente a Mega Plaza Que es bien conocido al costadito de Complejo Viqui ¿Desde qué hora estamos ahí esperando al público, Sonia? Desde las 12 del día, Viquita Muchas gracias Hasta las últimas consecuencias Y también estás invitada desde ya Por supuesto que acompañaremos a Sonia Cervantes Mi amiga de toda la vida En este tu aniversario Sonia, te deseo lo mejor Que Dios te siga bendiciendo Muchísimas gracias, de verdad Y así amigos, les invito una vez más Mañana, mañana les espero a partir de mediodía En la Peña Princesita de Yungay A festejar un aniversario más Gracias Gracias Sonia A seguir disfrutando con Sonia Cervantes La voz del encanto Con esta canción Vete ya Ya no quiero ser el beso Que solo calma tu ansiedad Ni extraviarme en la angustia Por amor o desamor Vete ya Ya no quiero ser tu sombra Si no existo más en ti Ya no quiero estar contigo Es mejor decir adiós Vete ya Quédate con tus promesas de amor Tú nunca vas a cambiar Lo nuestro pudo haber sido Un lindo sueño de amor Vete ya Lo nuestro Lo nuestro pudo haber sido Un lindo sueño de amor Ya no quiero ser el beso Que solo calma tu ansiedad Quédate con tus verdades Porque yo me alejo de ti Quédate Quédate con tus promesas de amor Tú nunca vas a cambiar Lo nuestro pudo haber sido Un lindo sueño de amor Quédate 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 Con tus promesas de amor Tú nunca vas a cambiar